Desde el nacimiento de Wallapop, todas las plataformas de segunda mano dicen lo mismo. Fácil, rápido, barato... Pero en el año que nos trajo más cambios que nunca... Cuando empezó a llegar el confinamiento, pues bueno, sí que empecé a hacer un 100% de T de trabajo. Antes me rodeaban de ordenadores, coches y semáforos. Y a partir del cierre nos hemos reinventado, hemos tenido que empezar a hacer delivery... Decidimos empezar a comunicar que Wallapop te acompaña en tus cambios vitales. Sean cuales sean. Lo dice la biología, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Es una barbaridad que a un menor de edad de 16 años se le va a permitir hormonarse. Así que cuando la ley trans se convirtió en el centro del debate político... A mí me preocupa fundamentalmente que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo. Pero yo creo que es un derecho, ¿no? Que tengamos una vida fácil las personas trans. Wallapop presenta Cambios. Decidimos tomar partido, contando la historia de la activista y actriz revelación Lola Rodríguez... ...que había interpretado a la escritora de las Memorias de la Veneno en la serie española más exitosa de 2020. ¡La Veneno! Lola Rodríguez pone a la venta los objetos más importantes de su vida para inspirar a otras personas que, como ella, experimentan un cambio. Creamos un corto documental hilado a través de estos objetos y lo lanzamos en la plataforma de Video On Demand a 3Player, como contenido relacionado con veneno. De una conocida plataforma de compra-venta de segunda mano que ya se echó viral. Me he dado cuenta que no es mi problema. No es algo que tengo que esconder. Como todo el mundo me leía como chico, pues era lo que más me regalaban. Y este libro, oro, pero porque me ha cambiado la vida, literal. Y de entre las casi 100.000 personas que se interesaron por sus objetos en Wallapop, Lola vendió su libro a Lara, una niña de 14 años a la que el documental inspiró a empezar su transición. Una estrategia que supuso un cambio para Wallapop. Un cambio en la sociedad. Muchas veces nos da miedo el cambio. Pero los cambios siempre son para mejor. Yo creo en ese cambio, que se dirige hacia el respeto. Espero que sirva para arrojar luz a un tema que muchas veces no se quiere mirar. Y un cambio vital para Lara. Me gustaría seguir como es ella. Lo tendré en una santería de meditación para verlo cada día. Porque para mí es como un momento muy bonito de mi vida. Y como que me hará cambiar y ver diferente el mundo. Ojalá mi vida anterior te ayude a empezar una nueva.